Bueno, vamos a ver quién tiene mejor puntería también, ¿no? Si la mandan a guardar, por favor me van avisando quién va a patear los de Anubio porque no veo un pomo en los números. Eso es importante que me digan y dónde tiran, ¿no? Igual en ninguna de las dos cabeceras hay gente hoy o para poder decir. Bueno, figuras del partido, hoy quedó desierto el podio. Por primera vez en la historia de las transmisiones de los de afuera no son de palo. Fútbol con la gente, www.lasformazatepalo.com Por primera vez en la historia de las transmisiones en Revolución FM 98.9 en la radio nazista que te define en esta radio. Bueno, por primera vez en la historia, voy a estar en la pavadas y decirles que mañana me escuchan en la laguna de la tarde. Bueno, mira, mañana arrancamos a las 10 de la mañana. Si Dios quiere y está todo bien, mañana a las 10 de la mañana arrancamos con el informativo deportivo que es Frecuencia Deportiva que tiene un gran alto índice de audiencia. Después se viene Buenos Días Tricolores. Después se viene el programa del Escribano que se llama Aoyota, Polano Brasil. Después se viene el estreno, un estreno. Estrenamos Maratonista Serial con la licenciada Mónica Hernancio. He escuchado imperdible lo que hay. De lujo lo que ha preparado. Muy bueno. Mañana debuta eso. Voy a ir de la platea con Daniel Tossi y después se viene los de afuera. No son de palo. Con el precio injusto. No es el precio injusto, es el precio injusto. Y vamos a decir quién tiene el chorizo más importante del país. Vamos a decir quién tiene el mejor chorizo. El que no le roba a la gente. El precio injusto mañana. Y vamos a quemar aquel comerciante que abusa. Abusa y que remarca. Ya hemos quemado a alguno por la papa. La cadena de la sonrisita. La hemos quemado por la papa que la tenía más cara que toda la demás. Ahora nos toca el chorizo más caro. Mañana entra a la casa el hostel de los famosos. Entra Lula. Ay, mamita querida. Entró la calle Pou y entró Alberto Fernández. Bueno. Van a patear sobre el sector de la derecha. Sector de izquierda, bueno. El sector de la... Están en la pelota. Estén atentos porque capaz que hay alguna pelota para afuera. Y se pueden acercar de la pelota. Todo lo que me estén escuchando por Jaime Civil. Porque si no le han pegado el partido, como le han pegado hoy, seguramente puede ir alguna pelota. Y temo de que la gente de la ciudad que invirtió mucho dinero en el tablero electrónico se lo puedan romper. Porque... No es por maldad, pero tenían que haber pegado sobre el otro arco y no sobre este. Pero como hay menos público de ambos equipos, de ese lado, es donde van a patear. Bueno, vamos a ver los capitanes. Están haciendo el sorteo. Ahora vamos a las peladas. Amigas y amigos, ahora sí nos ponemos en un nuevo partido. Porque por lo menos acá vamos a tener goles. Vamos a tener goles. Y bueno, vamos a ver quién gana. Gana el mejor, amigas y amigos. Tenemos amigos en los equipos. Este... No puedo decir determinadas cosas porque quedarían fuera de lugar. Pero bueno, en algunos tengo más amigos que en otros, pero bueno, vamos a ver. Así es el fútbol. Acá creo que la experiencia, la capacidad en el arco de Goicochea y todo para estar... Es una taja penales por Goicochea. Bueno, va a tirar el primer penal el equipo de Anubio. ¿Quién va a tirar? ¿Quién va a tirar? Creo que... Si fuera a Rossi, sería más parejo. Sí. A penales. Se adelantó mucho. No sé quién es el que va a patear ahí. No sé si es Millán. ¿Quién es el que va a pegarle? Por lo que veo, creo que es el colombiano Sarmiento. Pero ya confirmo ahora cuando se va a llevarse de vuelta y comparto con Martín. Rossi quizás hubiese sido más parejo porque es una taja penales. Pero no nos olvidemos que Edu Furt atajó quizás uno de los penales más recordados en toda la historia del Sporting. Aquel que le atajó a Diego Coelho en las semifinales en la Liga de Ascenso 2021 porque si Diego Coelho cambiaba penal por gol quizás el defensor ni siquiera estaba en primera. ¿Quién le va a pegar? A ver, por favor. Ya. A ver quién le va a pegar. ¿Quién es el hombre que le va a pegar? Creo que es Millán, ¿eh? Es Millán, el 14. Millán. Lo saqué por los zapatos, es increíble. No tengo que hacer estas cosas. Bueno, Millán que se perfila muy recto para pegarle al arco. Muy recto para pegarle al arco. Como que lo va a fusilar. Lo fusilará la colocará. Va a primer penal a favor de Danubio. Se prepara para pegarle a Millán. Muy recto. Ahora sí se acomoda pero se perfila para pegarle con la derecha. Pega Millán. Gol. Gol. Gol de Danubio. Bien tirado. Se tiraba bien Dufur pero le pegó bien Millán. Bueno, en realidad yo ahí voy a descrepar un poquito. La pelota entró pero ando de casualidad. Mucha suerte. Pero sabía que le iba a pegar ahí él. Después se perfiló para pegarle ahí. Demasiado. Demasiado. Anunció mucho. Anunció mucho, sí. Pero bueno pasó al frente de Danubio. Ah, el Chino Navarro amigos, amigos. Vamos a ver si Goicochea puede tapar la experiencia contra experiencia acá, eh. los experimentados y acá viendo la repetición televisiva la llegó a tocar Dufur pero no no la pudo desviar. Le va a pegar el Chino Navarro. Está Goicochea hasta arriba en el score 1-0 con gol de Millán. Le pega Navarro. Gol. Gol, 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 gol. Defensor Sporting el Chino Navarro. Bueno, una definición a lo Chino Navarro. Igual que lo ejecutó contra Peñarol. Misma postura mismo palo y el arquero en este caso Goicochea también eligió el lado que eligió en aquella ocasión Teago Cardoso serie igualada en uno. Me parece que viene Haller, eh. Me parece que Haller a ver quién es el que va a patear la pelota. Es Haller me parece que es Haller el que va. Correcto el 17 Rafael Haller. Bueno, por lo menos estoy invocándole ya no es poca cosa esto. Mirá que es su sacrificio. Y eso que esos números se ven complicados a veces. Bueno, Haller le puede hacer un golazo y comandó la gran tribuna, eh. La pelota de Haller poca carrera tomó Haller, eh. Quiero ver el grito de gol va Haller, Haller Dufour, 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 Dufour. ¡Dufour! ¡Voló, voló, 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 voló! Era anunciado poca carrera y Dufour que tapa el grito de gol. Extraordinaria atajada de Dufour. Realmente muy buena guardaballa violeta pateado por Haller a media altura con tanto poquito a uno que le pegó el chino en el carro en el penal anterior, eh. Calma, qué categoría, qué clase. Bueno, no lo tengo a Rocha para patear penales. No lo tengo a Rocha. Capaz que le pega como los dioses. Pero este puede ser un penal clave, eh. Puede ser un penal decisivo. Le va a pegar a Rocha también poca carrera. Está Goico, agazapado. Le pega a Rocha. ¡Goico, Goico, Goico, Goico! Le dije, otra vez anunciado. Estaba anunciado muy poca carrera. Goicochea, un manotazo espectacular. Le acaba de agogar el grito de gol. Debo decir que la postura de Rocha me hacía imaginar que la iba a tirar a la izquierda de Goicochea. Sin embargo, prefirió un remate fuerte y toda la experiencia del arquero que a mano cambiada saca la pelota y ahora la historia sigue en igualdad. Desperdició la chance, defensor, de colocarse en ventaja y ahora va otro de experiencia para Danubio, en este caso, Rivair Rodríguez. Le va a pegar Rivair Rodríguez, amigos, están uno a uno. Se han marrado un penal cada uno. A pegar Rivair toma mucha carrera. Así como le dije que el otro no tomó. Lo quiere fusilar. Le señala que le tire por abajo. Acá tirámela, dice. Acá tirámela, le pega arriba. ¡Y! ¡Dufur! ¡Dufur! Y le tiró nomás a donde dijo que le tenía que tirar. Lo torió y el gurí le ganó la cueleada al hombre experimentado. La mayoría de los penales también se agarran entregándole la pelota, tirando a colocar pero anunciado. No tuvo que hacer mucho esfuerzo en el caso este Dufur. Lo que iba a decir anteriormente cuando atajó Wicochea. ¿Qué apellido de atajadores de penales? ¿Verdad? Bueno, va Lucas Paul de los Santos, amigas, amigos, ¿no? De los Santos va, ¿no? Un y fácil. A ver, a ver, quiero ver el número bien de la camiseta. De los Santos, sí. del 24. De los Santos, amigas, amigo. Convierte, pasa arriba a Defensor 1, ¿no? Y a 2 a 1. Bueno, vamos a ver qué pasa. De los Santos, que por lo general Tío Lino le pega bien. Vamos a ver qué anda, cómo andan los penales. Le da a pegar de los Santos, amigos, amigos, definición dramática que viene en el Gran Parque Central. Lo mejor que ha pasado entre la noche ha sido la ejecución de Tío Lino. Bueno, también muy frontal el arco, ¿eh? Para fusilarlo. Ahora se acomoda, le pega de los Santos. ¡Gol! 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 Defensor Sporting de los Santos. Realmente le pegó muy bien arriba. Realmente un yo violento. La colgó allá arriba. Bueno, como decía alguno, la pudrió en un ángulo. Impresionante lo de los Santos. Vio cómo es, ¿no? Un experimentado, un veterano, como Ray Virgo. Bastió un penal como un adolescente. Tril, lo regaló. Se le entregó al arquero Dufour. El que no impreció hacer mucho esfuerzo para atacarla. En cambio, un Júlio Tril como de los Santos la colgó en un ángulo y ahora sí pasa a ganar Defensor Sporting. ¿Quién viene? Guillermo May, ¿no? ¿Quién es el que va a pegar? Guillermo May, no. ¿Quién es? A ver quién es que le pega. Sarmiento, Guillermo May, ¿quién es? Sarmiento es, ¿no? Va a pegar Sarmiento. Estado Fútbol, Estado Fútbol, Subfútbol. ¡Ah, igual! ¡Gol! ¡Gol! De Danubio. De Danubio, Sarmiento. Amigos, amigos, y bueno, esto sigue igual, arriba uno, el equipo Defensor Sporting, ¿no? Y sigue dos. No, ahora está igualada la serie en dos, pero un penal menos para el conjunto Violeta. Mi amigo Duarte. Creo que el que le pateó el penal fue el zaguero Luca Ferreira, el 20. Ah, muy bien. No lo tenía bien porque era entre el 20. Sé que un 2 adelante tenía la camiseta, pero no sabía si era el 20 o el 26 o el 29 o el 28 o el 25. cualquiera podía ser de ellos. Le va a pegar Duarte. Acá es experiencia y juventud también, ¿no? Un sub 20. Le va a pegar Duarte. Puede caer en los pies de Duarte, tener la posibilidad de adelantar el score al equipo Defensor Sporting. Se acomoda a Cristiano Ronaldo. No me gustó esa posición. Le va a pegar Duarte, 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 Duarte con Conchea. ¡No hay Conchea! ¡No hay Conchea! ¡No hay Conchea! Amigas, amigos, figuras hoy, los arqueros de los equipos, ¿eh? El otro día fue la Ferrari y la mandó a guardar. Ahora fue el Twingo y el Twingo la desvió, mejor dicho, la desvió el arquero de Danubio porque Duarte quiso hacer la copia de Cristiano Ronaldo y simplemente terminó en eso. En una copia. Mala decisión y ahora sí, Gustavo, va el 10 de Danubio a Guillermo May. Bueno, si mal no recuerdo, es el último final para cada uno, ¿no? Donde Mer reúne y haga el otro se termina la historia, ¿eh? Va a pegar May de zurda seguramente a colocar. Vamos a ver si Dufour puede hacer el milagro de atajar este penal. Es el más bravo de todos, ¿eh? Si ataja Dufour este penal, bueno, vamos a ver qué pasa. Guillermo May es un hombre que como mente la coloca. Va May, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Danubio! Guillermo May. Miren el morbo del final. Mamita querida, no lo quiero ver, como decía Muñoz, no lo quiero ver, quiero sentir el grito de la tribuna, no lo sentí solamente el grito de la tribuna decía Muñoz en 88. No lo quiero ver, va el ojito Rodríguez, ¡ay, qué morbo este penal! Ejecución perfecta de Guillermo May que abrió la cara del pie izquierdo, casi alcanza Dufour, pero no lo alcanzó y ahora el ojito Rodríguez es habitual pateador de penales, recuerdo muchos penales pateados en River, tiene la posibilidad de o darle la esperanza al defensor de ir a la serie de uno y uno o acabar con esta serie. Amigos, amigos, qué morbo, le va a pegar el ojito, le pega el ojito, ¡Gol! Defensor Sporting que acaba de empatear el partido y bueno, vamos al uno a uno. No sé si estoy en lo cierto de lo que voy a decir, pueden auxiliar. El primer penal que es tirado a la izquierda del arquero, no sé si me equivoco, pero todos fueron para el otro lado. Bueno, ahora sí creo que va Sarmiento, no sé quién va, por favor ayúdenme, se ve un pomo acá, ahora sí es Sarmiento. Bueno, un dominicano colombiano, nacionalizado uruguayo, también tiene la ciudadanía brasileña, también estadounidense, también, y también tiene la ciudadanía de Irak, por las dudas también, bien con todo el mundo. Bueno, Zurda le va a pegar, seguramente va a ir a cruzarla, porque no creo que vaya, va a cruzarla, es más predecir este penal. Está Dufur, está Sarmiento, le pega Sarmiento, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Danubio! Sarmiento, la pelota se quedó sin movimiento, porque la colgó realmente, con un yo violento, un misil sacó, Sarmiento. No, le temblaron las piernas, fusiló Sarmiento, ventaja para Danubio. Y ahora se viene el pío Abaldo, bueno, hay alguien que no quiero que lo erre, es este pío. la de Boecochea. No, para vos que sos hinchas de Boecochea, pero yo para mí, Abaldo, no se merece cerrar el penal por lo que ha jugado en todo este partido. Es esta, la de Boecochea. Bueno, no lo sé, qué pobre pío, le va a pegar el jugador Abaldo, le va a pegar a Baldo, Gustavo y Cochea en el zapato, amigas y amigos, le va a pegar a Baldo, le va a pegar a Baldo. Amigas y amigos, ¿se puede finir acá o no? Le pega a Baldo. ¡Fuera, fuera, 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 y Danubio, Danubio pasa la próxima fase de la Copa Sudamericana, clasifica por primera vez en su historia una próxima fase. Amigas y amigos, Danubio es de la curva de Maroñas con una gran figura, volar de Goycochea, el atajón penales y aquí la mala ejecución. Amigos, amigos, el clásico termina en crispado, el clásico se convierte en color blanco y negro con franjas, con la camiseta de Danubio como estandarte. Amigos, amigos, termina en crispado el partido y acaba de clasificar Danubio para la próxima fase de la Copa Comedón Libertadores de América. Salud a toda la gente hincha de Danubio, nos está escuchando y opa, opa, Danubio está en la Copa. Danubio está en la Copa y la verdad que la ejecución de Avaldo fue muy mala, le pegó muy de abajo, amandó por arriba del travesaño y en los pasos y favorito era Defensor Sporting por todo lo que veníamos hablando. Sin embargo, Abid fue capaz de derrotar a Goliad. Acá veo muy desacatado a Matías Dufour, ahí lo tiene que calmar el entrenador, los compañeros, mientras Danubio esteja, Danubio está celebrando ahí con su hinchada y rompe ese maldito maleficio de nunca poder superar primera instancia. Bueno, Defensor Sporting queda por el camino, Danubio irá participando de la Copa Sudamericana igual que Peñarol y fíjense este dato curioso, los dos equipos que eran locales que ganaron el sorteo en la localidad quedan eliminados y los dos visitantes avanzan junto a Danubio como a Peñarol que tendrán que esperar a la próxima semana creo que es lunes 20 o miércoles 22 no sale de ahí la fecha el sorteo de la Comebol Sudamericana para conocer cuáles serán los rivales de estos dos equipos pero la verdad es que Danubio se saca la bronca se saca el maleficio de poder pasar al fin una llave de pases previa siempre era dos partidos se quedaba afuera ahora era uno con penales y clasifica y segura seis partidos más y bueno donde que ya estaba en medio fuera de juicio lo que había sido el arranque de Danubio en el campeonato y por sobre todo el último partido que estuvimos con Martín en la cancha de Racing contra Racing donde no le salió nada y de no ser por goicochea podía haber quedado eliminado y ya va ahí un poco en el medio la goleada contra Plaza pero bueno creo que esta victoria puede fortalecer y mucho a Danubio de cara a lo que va a ser el año y sin dudas un golpazo una cachetada golpe al mentón para el Sporting que se había armado sin dudas para la doble competencia y tendrá que formarse únicamente con el torneo uruguayo él anteriormente va a arrancar la Copa Uruguay donde el defensor es el defensor del título valga la redundancia bueno luego a que Danubio da un golpe inesperadísimo Danubio saca de la Copa al defensor Sporting ahora le voy a dar paso al escribano Gómez de Freyta